Música Sábado de la tercera semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 35 al 41 Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y la iban llenando de agua Jesús dormía en la popa Reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro no te importa que nos hundamos Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar Cállate, enmudece Entonces el viento cesó y sobrevió en una gran calma Jesús les dijo porque tenían tanto miedo Aún no tienen fe Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es éste? ¿Quién hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de las parábolas empieza aquí una serie de cuatro milagros de Jesús Para demostrar que de veras el reino de Dios ya ha llegado en medio de nosotros Y está actuando Jesús pide a sus discípulos cruzar a la orilla oriental del lago de Galilea Ellos se lo llevan con gran premura Sin invitar a las otras barcas que estaban con él Sin saber a dónde quieren ir Ni dejarlo que se despida de la gente Como acostumbraba a hacerlo Sean apropiado del Maestro Jesús delata este mal proceder durmiéndose en medio de una violenta tempestad Si son ellos los protagonistas, ¿por qué no controlan la situación? Pero están aterrorizados en medio de esas aguas turbulentas Habitadas por monstruos y espíritus malignos En la tradición judía el mal era símbolo del mal Desde esta perspectiva el viento huracanado Puede ser considerado obra de los espíritus del mal Que intentan impedir que el reino de Dios llegue a los pueblos paganos Por un momento logramos esquebrajar la fe de los discípulos Aquí Jesús entra en escena Como si estuvieran expulsando un demonio Ordena calmar el mar y el viento Luego desenmascara la falta de fe de los discípulos Y evidenciando lo mucho que le falta por aprender La vida del cristiano es una vida vivida con Cristo Los apóstoles al igual que hoy los cristianos Somos invitados a compartir nuestro tiempo a su lado A estar con Él, a ocuparnos de Él Jesús nos comparte su vida íntima, su palabra, el Espíritu Santo A Jesús le podemos compartir nuestras preocupaciones y alegrías Nuestros pensamientos Como amigo fiel se solidariza con nosotros Nos escucha, nos protege Él camina a nuestro lado y nos comunica la certeza De que jamás estamos solos Ni seremos abandonados ni defraudados Lo portentoso de estar al lado de Jesús No es que calme las tempestades Sino que dé sosiego en nuestras agitadas vidas Y nos restituya la paz Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones